Lo siento mucho Fluttershy, odio llegar tarde a nuestra reunión semanal, lo de siempre Pero no vas a creer lo que me pasó ¿Todo está bien? Ah, está mucho más que bien, venía camino aquí con el sombrero más reciente que diseñé cuando fui detenida en la calle por Photo Finish ¿Foto Finish? Ella es la más famosa fotógrafa de modas en toda ecuestria En fin, dio mi sombrero y dijo que era absolutamente maravilloso Qué adorable cumplido Estaba tan impresionada que quiere tomar algunas fotos de mis prendas en la tienda Es estupendo ¿Tienes idea de lo que esto podría significar en mi carrera en la moda? Ay, Rarity, estoy muy feliz por ti Pero voy a necesitar una pony que modele para mí Una pony con belleza, una pony con gracia, una pony como tú Ay, la verdad no sé Esta es una enorme oportunidad y significaría muchísimo para mí Estoy halagada, en serio Ninguna pony tendrá tu elegancia y porte Pero... Ninguna pony Debe haber una pony más calificada Por favor Una pony más a la moda Por favor Una pony más cómoda bajo el reflector Por favor, por favor, por favor Ay, si es tan importante para ti, claro que lo haré Ay, gracias, 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 gracias Eres la mejor amiga que una pony puede tener Ah, qué maravillosa manera de pasar una tarde ¿Verdad? Aunque tenía mucho miedo de que no quisieras modelar para mí Estaba muy nerviosa Ah, creo que me va a salir un grano Ah, solo hay una solución Todo siempre Ah, solo hay una solución My Little Pony La magia de la amistad Ella querrá ver actitud y dinamismo Actitud y dinamismo ¡Más luz! Debe iluminar las lentejuelas o todo el atuendo será un desastre ¡Oh! Y el tocador necesita más plumas, Pinkie Pie ¡Más plumas! ¡Ah! ¡Y lentejuelas! ¡Más lentejuelas! ¡Ah! ¡Y más listones! ¡No, no! ¡Menos listones! ¡No! ¡Más! ¡Ah! ¡Ay! ¡Este dobladillo está deshecho! ¡Cogínate! Gracias a todos por ayudarme Perdón por ser tan severa Pero estoy muy nerviosa ¡Uy! ¿Eso no te duele? Es camas gruesas, no siento nada Y aunque sintiera Ningún dolor me impediría ayudar A la criatura más extraordinaria y hermosa del mundo Les voy a contar un secreto Pero deben prometer no decírselo a nadie Lo prometo ¡Conse rojo y si no rojo un pastelito a mi ojo! ¡Estoy flechado por Rarity! ¡No diremos una palabra! Por favor, todo el mundo sabe que lo que es... ¡Hoy Light! Le prometiste a Spike que no dirías nada Él confía en ti Y perder su confianza es la manera más rápida de perderlo para siempre Pero... ¡Para siempre! Mis labios están sellados Aunque estoy segura de que Rarity percibirá tus sentimientos Yo... Not to finish He llegado Déjame decirte ¡Qué gran honor! ¡Comenzamos! ¡Ahora! ¡Actitud y dinamismo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Muéstrale algo a Votofinish! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Se siente! Apenas tomó algunas fotos Lo siento mucho Hice mi mejor esfuerzo El peinado era muy alto para ti Y la capa tenía demasiado brillo Es increíble que haya creído que la impresionaría Parece que yo, Fotofinish Encontré a la nueva estrella de la moda aquí en Ponypill ¿En serio? Sí, en serio Y yo, Fotofinish La voy a ayudar a brillar por toda ecuestria Mañana, sesión de fotos en el parque Me voy ¿Escucharon eso? Yo voy a brillar por toda ecuestria Ay, Rarity Estaba preocupada de haber arruinado todo Ay, jamás Sabía que estarías perfecta No 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 ¡Sí! Definitivamente ese es el indicado A Fotofinish le encantará A todas las ponies les encantará Estoy muy emocionada por ti No te olvides de las ponies comunes Cuando te vuelvas la diseñadora más famosa de toda ecuestria Jamás Bájenme aquí Ay, no, 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 no La modelo debe usar algo simple Algo inspirado por... La naturaleza Eso es justo lo que yo pensaba Eso es justo lo que yo pensaba Ah, dame un momento y prepararé alguna prenda ¿Sí? Esa no será necesario Pero... ¿Cómo vas a ayudarme a brillar por toda ecuestria? Si no diseño algo nuevo para estas fotos No voy a ayudarte a ti a brillar por toda ecuestria La voy a ayudar a brillar a ella ¡Ella es mi estrella! ¡Dúmpete! No puedo, Rarity Ay, pero debes hacerlo, Fluttershy Fotofinish quiere hacerte una estrella Esta es la oportunidad de tu vida Sé que ambas esperábamos que fuera de la mía Pero aún así, no desaproveches esta oportunidad Debes hacerlo por mí Hazlo, hazlo, hazlo ¡Fluttershy! Es hora de hacer... La magia ¡Oh, maravilloso! Eres como una delicada flor Mucho más hermosa sin tantas lentejuelas y plomas ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No me fue Fotofinish quería trabajar con Fluttershy, no conmigo Ay, Rarity, lo siento mucho ¿Hay algo que podamos hacer? Solo quiero estar sola por ahora Ya la oyeron Ya la oyeron Quiere estar sola ¿Qué? No creí que quisiera estar sola Sola Mucho rubor Le falta Demasiado Le falta Perfecta ¡Ay, sí! Hasta sus estornudos tienen clase ¡Largo! ¿Cómo te sientes emocionada, alegre, entusiasmada más allá de lo que imaginabas? Nerviosa ¿Nerviosa? No seas ridícula, solo enfrentarás a una gran multitud de ponis que estarán observando todos tus movimientos y juzgándote en silencio Tu señal ¿Entra? Sí No puedo decepcionar a Rarity Debes lograrlo Hazlo 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 ¡Qué elegancia! ¡Qué adorable! ¡Ah! ¡Es perfecta para mi nueva publicidad! ¡Estoy emocionada! ¡Ah! ¡Ah, qué está! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! Fluttershy, una entrevista, por favor ¡Déjame tomarte un afondo! ¡Wow! ¡Mira qué popular eres! Estoy muy contenta por ti Debes estar pasándola de maravilla Ah, sí, de maravilla ¡Fluttershy! Te estuve buscando por todas partes Tenemos la cita en el lugar ¿Te veo en el spa? ¿A la hora de siempre? Pues claro Estoy ansiosa por escuchar todo acerca de tu cita en el lugar ¡Ay! Yo debería ser perseguida por extraños a donde quiera que fuera Bienvenida a la boutique carrusel ¿Aún está aquí? Supimos que ella estaba aquí Lo siento, se acaba de ir Pero es tan de suerte Tengo una gran oferta en algunos de mis mejores diseños ¿Y tú eres? Rarity, claro Jamás escuché de ti ¡Mmm! ¡Mmm! Obviamente yo, Fotofinish Estoy contenta de haberla encontrado Fotofinish Ella nació para estar frente a la cámara Fotofinish Solo necesito enfocar Tomar y capturar ¡La magia! Fotofinish Lamento interrumpir Pero es que se me hace tarde ¿Cómo pude haberlo olvidado? ¡Tu aparición en el estreno de ballet! ¡Todas las celebridades ponies estarán ahí! Ah, de hecho se supone que vería a mi amiga ¡Vámonos! ¡Ay! Se me están arrugando las pezuñas de tanto tiempo que he esperado aquí Obviamente Fluttershy está demasiado ocupada con su carrera como para convivir con su mejor amiga Estoy segura de que le surgió un compromiso Pues claro que sí, es una gran estrella, brillante ¡Desearía que esa estrella se consumiera! Rarity, Fluttershy es tu amiga ¡Lo sé, lo sé! Y debería estar feliz por ella, pero en vez de eso estoy... ¡Ay! ¡Celosa! Por favor no le vayas a decir que me siento así ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Tienes mi palabra Si pierdes su confianza vas a perder una amiga ¡Para siempre! ¡Guau! ¡Te ves excelente! Fluttershy podrá ser la famosa, pero no significa que yo no me vea fabulosa Rarity, lamento mucho a ver... Oh no, ya se fue, ¿no es verdad? Lo siento Oh, no puedo creerlo Estoy tan frustrada que podría gritar ¿Te sientes mejor? Ah, no ¿Te puedo contar algo? ¡Claro! ¿Prometes no decirle a Rarity? Lo juro ¿Juramento Pinkie Pie? Con cerrojo y si no arrojo un pastelito a mí... ¡Ah! ¡Ah! No me gusta ser modelo No, odio ser modelo Toda esa tensión es horrible ¡Horrible! Y solo lo hago porque Rarity me dijo que lo hiciera ¡Que lo hiciera! ¡Que lo hiciera! ¡Ah! ¡Que lo hiciera! Ah, ¿en serio? Bueno Si quieres saber la verdad Rarity Oh, ¿qué ibas a decir? ¡Para siempre! ¡Nada! Estaba pensando Si realmente no te gusta ser modelo ¿Puedes renunciar? Ay no Jamás podría hacer algo así Rarity estaría devastada Pero Rarity me dijo ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Jugaza! ¡Ay! Ah, si no les agradara tanto a los ponis Potofinish ya no querría que modelara Encontraría otra pony con... La magia Creo que tienes razón ¿La tienes? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Explode Shire! ¡Ah! 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 ¿No lo entiendes? Por su cuenta Fluttershy jamás podría hacer algo desagradable Pero si uso mi magia para ayudarla a hacer algo así en su siguiente pasarela Nadie querrá que vuelva a modelar Y si Fluttershy ya no es modelo Rarity ya no sentirá celos de ella Y yo ya no tendré que guardar sus secretos ¡Es el plan perfecto! No puedes contarle a nadie sobre esto ¡Prométeme que no le dirás a nadie! ¡Ah! ¿Entonces lo prometes lo prometes o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Por eso se oye mi boca La cerré con llave Luego hice un hoyo Enterré la llave Construí una casa sobre el hoyo en el que enterré la llave Y luego me mudé a la casa sobre el hoyo Eso es obvio Eso es obvio ¿De verdad crees que funcionará? Se adoran por ser tú Así que solamente debo hacer que no seas tú Solo déjamelo a mí ¡Oh! 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 Es hora de ver por qué tanto alboroto ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Que la bajen del escenario! ¡Es una vergüenza para el mundo de la moda! ¡Yo, Photo Finish, cometí una terrible equivocación! ¡Bravo! ¡En serio, bravo! ¿Bravo? ¿Quién podría decirle bravo a esa horrible demostración? ¡Qué actitud! ¡Qué dinamismo! ¡Inventó un estilo de modelaje totalmente nuevo! ¿Quién está diciendo esas cosas? ¡Ah! ¡Es ella! ¿La unicornio de la capa y el tocado hermosos? Esa sí es una pony que obviamente sabe de moda. Bueno, si a esa pony le gusta, a mí también. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! Esto es horrible. ¡Horrible! De alguna forma me hice más popular que nunca. ¡Ay, yo estoy tan frustrada que podría patear algo! ¡Ah! Si tan solo Rarity no deseara tanto que fuera modelo. ¡Ay! ¡Pero Rarity! ¡Fluttershy! ¿Estás bien? Muy bien. Soy una modelo famosa. ¿Por qué no habría de estarlo? Porque no te... ¡Pero en la pasarela! ¡Todos se volvieron contra ti! ¡Ay, Fluttershy! ¡Ay, Fluttershy! ¡Es horrible! Quería que lo hicieran. ¿En serio? ¡Claro que sí! Porque... ¡Estoy celosa! Yo quería toda la atención, pero tú fuiste quien la obtuvo. Hasta empecé a desear que hicieras algo tonto para que tu carrera de modelo terminara. Pero entonces, cuando comenzó a suceder, solo pensaba... ¿Cómo puedo desear que fracases en algo que amas tanto? ¡Pero Fluttershy no! ¿Amar? ¡Ay, Rarity! Odio ser modelo. ¿En serio? ¡Más que nada! ¿Y por qué sigues haciéndolo? Tenía miedo de que si renunciaba, te enojarías conmigo por no querer brillar por toda ecuestria. Creí que si te decía lo celosa que estaba de tu éxito, creerías que era una terrible amiga. ¡Jamás! ¡Todo este tiempo! ¡Oh! Si tan solo nos hubiéramos dicho la verdad... Te prometo no volver a tener mis sentimientos en secreto. Yo también. ¡Con cel rojo y si no arrojo un pastelito a mi ojo! ¡Excelente! ¡Excelente! Ya tengo seis sesiones fotográficas apartadas solo para mañana. Lo siento, Fotofinish, pero creo que no podré hacer ninguna de ellas. ¿Qué? ¡Nos vamos! ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¡A Spike le gusta a Rarity! ¡Ay! ¡Lo estamos haciendo tan perfecto! Esta es una maravillosa manera de pasar la tarde. ¿Verdad que sí? Querida princesa Celestia, ser una buena amiga significa poder guardar un secreto. Pero jamás temas compartir tus sentimientos con una buena amiga. ¿Apuntaste todo esto, Spike? No, no lo hice. Aún no puedo creer que le contaste a alguien sobre mis sentimientos por Rarity. Tienes razón. Estuvo mal de mi parte y lo siento mucho. Disculpa aceptada. ¿Ahora escribirás mi carta a la princesa Celestia? Me encantaría, pero estoy un poco ocupado por el momento. ¡Suscríbete al canal!